Sin duda un partido muy disputado y en este momento me encuentro con Israel Peña quien fue el arquero quien es el arquero del Club Argentino Juniors, que tal como estas? Muy bien la verdad que muy contento ahora después de la victoria nos llevo una semana, muchas semanas de trabajo así que nada ahora nos queda celebrar con todo y con toda la gente que vino y nos apoyó porque gracias a ellos igual es que estamos aquí porque ellos todo el tiempo nos apoyó y darle también la gracia a mi compañero que porque esto es un título que ganamos, perdón este es algo que salvamos entre todos no solamente el arquero, porque todos pusimos un grano de arena para llegar hasta acá Hoyer fue un partido muy peleado, tuvieron que llegar a los penales la verdad que si, es un partido muy peleado porque lo de Canar igual no nos la pusieron fácil ellos tenían lo suyo y como ustedes dijeron llegamos a los penales y gracias a Dios yo tuve la virtud de taparlo ¿Qué le decías a todos tus compañeros que forman parte del club? No, gracias, gracias por ser parte y darme la oportunidad de ser arquero de ellos y poner huevo como se dice hasta el final porque se llegó hasta aquí por ellos no solamente por mí y gracias también al cuerpo técnico, a Don Walbert que siempre estuvo con nosotros un saludo igual a mi padre, a mi madre que siempre me apoya nada más ahora celebrar como se dice Así es, muchas gracias Real, felicidades Gracias a ustedes